Asesinaron a dos hombres en distintos puntos de la urbe porteña. Hombres fuertemente armados ingresaron a un bar clandestino en busca de un ciudadano y abrieron fuego causando la muerte de tres personas y dejando heridas a otras siete en Machala, provincia de El Oro. En otro hecho violento, sujetos acribillaron a un hombre en el cantón Durán, provincia del Guayas. La víctima mortal recibió más de 20 impactos de bala. Decomisan más de 700 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína en diferentes operativos realizados en Guayaquil. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de información, aunque con el mismo problema semanal, Rosalena, la cantidad de muertes, la verdad es que ya no sé qué decir, si increíble o hubo pocos o hubo muchos. Lunes 20 de septiembre, ¿cómo está, Huguito? Lamentable iniciar la semana con noticias negativas y esto ya se hace costumbre. Todos los lunes iniciamos con muertes violentas, creo que el fin de semana hubo más de seis, solo el fin de semana. Ocho, creo. Claro, si usted cuenta desde el viernes, si cuenta desde el viernes serían ocho. ¿Usted ya perdió la estadística? No, sí las tengo. Sí las tienes. Pero más adelante, actualizado, oiga, cada día más de diez, cada semana más de diez. Cada semana, ¿no? Aumenta. Terrible, terrible. Ya, yo creo que hasta la policía se pierde ya de tanto número, porque para allá, para acá, el de aquí, el de allá, viene allá, va por Salitre, va por Daule, viene a Guayaquil, va por otro lado, no se sabe por dónde, o sea, no sabemos dónde correr, para dónde coger. Es espantosa la situación de iniciar una semana aquí en nuestro país, lamentable y dolorosamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Informar, lamentablemente, ese tipo de noticias. Otra alternativa. Un supuesto integrante de la banda delictiva Los Tiguerones fue asesinado, esto en el Cantón Salitre, provincia del Guayas. El crimen fue perpetrado por dos sicarios que se movilizaban, para variar, digo, ¿no? Para variar, en una moto. Veamos. Le propinaron al menos siete disparos, mientras se encontraba en una hamaca en el portal de su domicilio, ubicado en un sector conocido como La Esquina Caliente, en Salitre. Según habitantes del sector, el crimen habría sido motivado por el expendio de drogas. La víctima fue identificada como Livington Moncada Muñoz, de 22 años, conocido en el mundo delictivo como alias El Chino. De acuerdo a los registros policiales, tenía varios procesos por diferentes delitos y, al parecer, era integrante de la banda de Los Tiguerones. Salitre, la delincuencia está en auge. Aquí ya hace falta un departamento antinarcótico. La droga está aquí que atrapa a los jóvenes y esos jóvenes necesitan un centro de rehabilitación. Alias El Chino habría estado involucrado en delitos como microtráfico, robo de partes vehiculares y abigeato. Además, era amigo de alias Aguacatoso, sujeto que fue asesinado horas antes en Durán, informó Jorge Salazar. Lamentablemente hay más. Lamentablemente hay que seguir informando sobre esto. Un hombre murió luego de haber sido baleado en el cantón Daule, provincia del Guayas. La muerte habría sido motivada por un problema sentimental en esta oportunidad. El crimen se produjo cerca de la medianoche del domingo en la parroquia La Aurora, en Daule. La víctima fue ejecutada mientras compraba en una tienda del sector por sicarios que se movilizaban en un automóvil. Al hombre de 32 años, identificado como Antonio Sojos Ruiz, le propinaron alrededor de 10 disparos. Según testigos, mantenía una relación extramatrimonial, por lo que se presume que familiares de su amante acabaron con su vida. El fallecido trabajaba como albañil y deja tres menores en la orfandad. Por ahora la policía investiga los promenores de este nuevo asesinato para identificar a los responsables. Informó Jorge Salazar. Sí, hay más, efectivamente. Todavía no hemos terminado, no hemos concluido con las muertes. Ahora es en la capital de la provincia de Los Ríos, en Babaoyo. Un joven fue baleado mientras se encontraba en la acera con varios amigos. La víctima recibió ayudas de un grupo de militares que patrullaba las calles. Veamos. Cuando Steven Peña, de 32 años, estaba en la vereda con varios amigos, sus asesinos aprovecharon para cometer el crimen. Según testigos, eran dos sujetos a bordo de una moto. Hicieron una ráfaga de disparos. En esos instantes, a pocas cuadras, un grupo de militares patrullaba el sector y brindaron ayuda a la víctima, que había quedado gravemente herida, y dieron aviso a la Policía Nacional. Nos dormimos y escuchamos la detonación y salieron con poca gente. No terminamos de ver nada. Vimos cuando se estaban llevando el señor ahí. Nos asustamos ese poco de tiro aquí, nos asustamos en la puerta de la casa de uno. El joven fue trasladado hasta el Hospital Martín y Casa, pero minutos después perdió la vida. En el lugar donde se produjeron los disparos, las calles Eloy Alfaro, entre García Moreno y Juan X. Marcos, centro de la ciudad, toda la evidencia que quedó en el sitio fue levantada por personal de criminalística. La víctima no presenta antecedentes delictivos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. ¿Hay más? Lamentablemente, sí. Con tres tiros fue asesinado un hombre en Naranjal, provincia del Guayas. La tarde de este domingo, 19 de septiembre, se trataría del dueño de un complejo turístico de la zona. Aquí el informe. Videos aficionados captaron esta escena. Es el cuerpo de un hombre que fue asesinado dentro de un complejo turístico en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, el pasado domingo 19 de septiembre. Se trataría precisamente del dueño del establecimiento. Recibió tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Según testigos, los victimarios fueron directo al área de Villar, donde el ahora obsiso se encontraba. Y antes de cualquier reacción, le dispararon frente a todas las personas que en ese momento jugaban fútbol, comían y disfrutaban del lugar. Producto del susto, unos huían, mientras que otros unieron fuerzas para auxiliar al hombre y que pudiera recibir atención médica. Pero fue en vano, informó Celeste Dueñas. Ahora, queridos amigos, trasladémonos a Guayaquil. Asesinan a un hombre mientras conversaba con unos amigos, esto en la cooperativa Siete Lagos, que está ubicada al sur de Guayaquil. El crimen fue registrado por una cámara de seguridad del sector. Nadine ASEC investiga el móvil de este nuevo hecho del violento. Veamos. Los tiros descolocaron la noche de los habitantes de la cooperativa Siete Lagos, sur de Guayaquil. Dos sujetos llegaron a pie hasta esta esquina para efectuar su cometido. En el lugar se han encontrado hasta el momento 21 indicios balísticos. Producto del evento tenemos una persona fallecida y dos heridas. La persona fallecida cuenta con cinco impactos de proyectil y arma de fuego que se pueden visualizar a simple vista. Son tranquilos. Son tranquilos, pero hay que ver. Tienen que ponerle más cuidado a esto. Eso se está escapando de control totalmente. Según los elementos del distrito Esteros, ninguno de los heridos tiene prontuario. En la primera revisión de nuestro sistema informático no cuentan con antecedentes. Toda esta información ya tienen nuestras unidades investigativas para que puedan dar con los responsables de este hecho. Las víctimas con 21, 22 y 28 años de edad, todos ecuatorianos. Por ahora solo se conoce que trabajaban en la bahía, centro de Guayaquil. En este momento estamos haciendo el levantamiento de las cámaras de seguridad que podemos encontrar en el sector para que nuestras unidades investigativas puedan realizar todas las indagaciones que se requieren en el caso. Buscan determinar si el crimen tiene alguna vinculación con las consabidas disputas por estos lados del sur, informó Jorge Escobar. Y ahora les contamos. Lamentablemente queda más, ¿no? Lamentablemente sí, oigar, y de verdad que ya parece cantaleta, pero es la verdad. Asesinan a un hombre de 27 años minutos antes de salir con su pareja a una fiesta en Bastión Popular Noroeste de Guayaquil. En otro caso, una adulta mayor murió luego de ser impactada por dos balas perdidas tras un crimen registrado afuera de su casa. Los sicarios, no te tangan dos, tres. Le gusta, te envengan, tú con se tira dos, se tira. Tres sujetos a bordo de un auto buscaban a Aldair Vera en la manzana 1224 de Bastión Popular. Según su suegra, todos los disparos se dirigieron a la cabeza. Lo que pasa es que él salió corriendo y lo alcanzaron a lo que él corre, ahí fue que le dieron los tiros. Y ahí ya él cayó y ahí le siguieron dando ahí en el piso. Afirma que no tenía enemigos, por lo cual no le encuentra sustento al crimen. Anoche se iban a una fiesta, ellos iban a una fiesta porque había una fiesta en Pascual en la casa de mi hermano. Y ahí fue que pasó esto, no sé, pues ahí no sé si es que él habrá tenido algún problema, no, no sé. Pero según la policía, Vera, de 27 años de edad, tenía no pocos antecedentes. Una por el delito de robo en el año 2015 y la última detención que ha tenido lugar en febrero del 2021 por el tráfico ilícito de sustancias de estupefacientes. En otro caso, este joven salió herido luego de que un amigo fuera asesinado en los exteriores de su casa, en Las Delicias, la ladrillera. En medio del fuego, su abuela también pereció. Y le necesitaron otra vez porque yo estaba el disparo, ¿cómo le interceptó el otro disparo? ¿Cuántos kilos recibió su hijo? Mi mamá, dos. ¿Dónde? A una cuarta del corazón, donde le produjo la hemorragia, infarto. Es el sicariato que sigue expandiendo la muerte a domicilio, informó Jorge Escobar. No, aún no terminamos. Continúa esta situación. Sicarios asesinaron con más de 20 impactos de bala a un hombre en el cantón Durán, provincia de Guayas. La víctima circulaba en un automóvil cuando fue interceptado por los asesinos. Otras tres personas en este hecho resultaron heridas. Esta vez, el escenario fue la segunda etapa del recreo en Durán. Cuatro sujetos a bordo de un automóvil cortaron la circulación de un vehículo gris. Y al bajarse, le propinaron más de 24 balazos a los ocupantes. Donde se bajan cuatro sicarios con mini-UCI, lo interceptan y lo revientan a plomo. Presumiblemente se tratan entre dos bandas por la disputa del territorio. En el momento tenemos tres heridos y una persona fallecida. Los heridos fueron trasladados a casas asistenciales de Durán y Guayaquil. Tanto ellos como el fallecido no registraban antecedentes penales. Salió un herido por producto de una bala perdida, un comerciante de aquí del sector. ¿Y dónde lo hirieron? ¿En la pierna? En la pierna, en la pierna lo hirieron. De igual forma, se investiga la relación que tenían las víctimas con el carro, pues ninguno de ellos era su propietario. Porque igual de las personas que están heridas dentro de ese vehículo, no son los propietarios del vehículo. Forcejearon al vehículo, al propietario del vehículo, lo sacaron del carro a la fuerza para poder huir en ese vehículo. Hasta la fecha, en el sector del recreo, se han reportado cinco muertes violentas, informó Erick Zambrano. Fin de semana de terror, en pocas palabras. Título para la novela. Fin de semana de terror. Fin de semana de terror. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Se le va a poner otra. Matanza de fin de semana. Un título para la novela. ¿Hasta cuándo? Ese es el título. No, no, no. Para la novela de muerte, ¿cuándo un título? Un título para la novela. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque la gente ya está harta, ya está cansada, ya no podemos más. ¿Cuántos más? Otro título. Y así. Que termine esto de una vez. Pero la cosa es muerte, tras muerte, tras muerte, día dos, día cuatro, día cinco, víctimas, este, ¿cómo se llama? Víctimas inocentes, etcétera, etcétera. Por donde cae el balazo, ahí mataron a una señora, o dejaron herida a una señora, y por todos lados. Y por todos lados, lamentablemente, sigue incrementando la cifra. Pero acuérdese que la semana pasada, un lunes, decíamos cuatrocientos treinta y seis. Ahora, ya con todo lo que está ocurriendo, cuatrocientos cincuenta solo en la zona ocho. Claro, y usted está contando, pues, de Naranjal, Babaoyo, claro. Esos son ya, como usted bien lo decía, ocho muertes violentas solo el fin de semana. Contando desde el viernes, no necesariamente zona ocho, sino en algunos cantones cerca también de la provincia del Guayas. Es lamentable tener que informar ese tipo de situaciones. Bueno, bueno, tenemos invitada, ¿no? Claro que sí, la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno, será entrevistada por nuestra compañera Luisa Delgadillo. Luego de la pausa, no se lo pueden perder. Y regresamos enseguida. Televidentes de todo el país, de vuelta con ustedes, gracias por seguir en nuestra sintonía. Saludamos en nuestros estudios la presencia de la señora ministra de Telecomunicaciones, abogada Viana Mayno. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Luisa. Encantada de estar con ustedes. Diana, a partir de lo que fue la pandemia, la conectividad cobró mucha fuerza en el mundo, precisamente debido al confinamiento. ¿Cuál es su lectura, para iniciar esta entrevista, de cómo vivió el Ecuador esos difíciles momentos, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia? Exactamente. La pandemia despertó un tema que estaba subyacente, pero lo potenció mucho más, y es la importancia de la conectividad. Después de la pandemia, la conectividad es lo más cerca que podemos estar de otras personas. En nuestros conceptos familiares en su tiempo, en aquel momento del confinamiento, en educación, inclusive, me refiero no solo a la conectividad, sino a las telecomunicaciones. Hasta para pedir alimentos, hasta para pedir medicinas, necesitábamos las plataformas tecnológicas para podernos trasladar. Eso evidenció lo crítico que es para nuestro país iniciar en una campaña, que es la que este gobierno, el gobierno del encuentro, bajo el mando del presidente Guillermo Lazo, está llevando a cabo, que es justamente preocuparnos de la conexión de aquellas comunidades marginales y rurales, que son las que más lo necesitan. Ministra, en ese contexto, ¿cuál fue la herencia que recibió de su antecesor? Bueno, nosotros identificamos que tenemos 243 comunidades que nunca tenían ningún tipo de conexión, más allá de otras, muchas, que tenían solamente 2G, quiere decir solamente voz, no datos. ¿En qué provincias? En muchísimas, principalmente en la Amazonía, y también algo en Esmeraldas, en Manaví. Ahora, en lo concerniente a la conectividad como tal, ¿cómo la concibe Viana Mayno, como ministra de Telecomunicaciones? ¿Cómo consigue usted el fortalecimiento de la conectividad en el Ecuador de cara hacia la globalización? Y en ese contexto, de dar agilidad y transparencia en las entidades públicas, particularmente aquellas que sirven de manera directa al colectivo ciudadano. Bueno, es indispensable primero dar oportunidades, oportunidades para que aquellos que no tienen esa conectividad lo puedan hacer. Y mire, fíjese que estoy señalando la palabra oportunidad, porque lo que hace la conectividad es darte herramientas de aprendizaje, de capacitación, de economía, de estudios, de muchos elementos que te sirven para poder superarte. Y entonces, aquellos que están desconectados, es como que si de alguna forma estuvieran aislados de la realidad, ¿no? Ministra, los 100 primeros días del gobierno nacional, ¿qué papel jugó el Mintel en lo que fue el proceso de vacunación? Que de acuerdo a muchos, incluso detractores políticos, ha sido calificado como exitoso y de excelencia. Este es un gobierno que trabaja para crear oportunidades. Este es un gobierno en el cual la gente, por primera vez en muchísimos años, cree en su presidente por los resultados. Y esto, una muestra de esto no es sino la vacunación que, como usted bien dice, nadie puede decir que no funcionó. ¿Cuál es el papel? Más bien, es un éxito rotundo y un referente en Latinoamérica y podríamos decir que hasta en el mundo. Porque este es un gobierno que ahora sí cumple con lo que ofreció cumplir. En el caso del Mintel, lo que nosotros aportamos en la vacunación, recordemos que nosotros hacemos telecomunicaciones e información. Quiere decir que manejamos las bases de datos de la información de todo el Estado y también de la parte individual de los ciudadanos, ¿no? En la parte de identidad, por ejemplo, en la parte de registros. Entonces, nuestro papel fue unificar todos los puntos de vacunación en términos de conectividad, de conexión, enlazarlos, subir las bases de datos, de modo que los ciudadanos pudieran conocer, y a su vez, obviamente, dentro del Ministerio de Salud y la parte del Estado, dónde les tocaba, cuándo les tocaba, qué tipo de vacuna era su segunda dosis, avisarles. Entonces, también enviamos los mensajes de texto con el apoyo de los operadores privados. Y esto quiero destacar, el enorme apoyo de la empresa privada en la gestión nuestra como Mintel, enorme. Ministra, el tema de la vacunación es solamente el cumplimiento de uno de los primeros ofrecimientos del gobierno del encuentro. ¿Qué más se ha logrado hacer en los 100 días en la Secretaría de Estado a su cargo? Nosotros, fuera del apoyo que le comentaba de la vacunación, que refirió a la interconexión, a todo el procesamiento de la data para saber quién se vacunó, quién no, cuándo le tocaba su segunda dosis, dónde y cuál tipo de vacuna era, los mensajes a los ciudadanos para que puedan irse a vacunar. Nosotros hemos cumplido y estamos llevando a cabo en un proceso sumamente estructurado nuestros tres ejes de trabajo, que son la conectividad, algo ya hablamos de eso, el telemedicina y teleeducación que van enlazados a la conectividad, y el otro es gobierno transparente o digital. Quiero referirme a la conectividad. Le decía al inicio que tuvimos 200, tenemos 243 parroquias no conectadas, antes hemos conectado 14 ya, en el resto del año irán otras 33 en conectividad móvil, en fija, o sea servicio de internet fijo, esperamos llegar hasta máximo el primer trimestre del próximo año a todas las comunidades que faltan de internet fijo. Esto es darles algo de conexión a todo el país. Esto quiere decir a la par de poder llegar a estos puntos que habían estado de alguna manera excluidos o fuera, darles un servicio también de calidad, porque mañana uno puede decir, ok, ya tengo internet, pero el servicio puede ser deficiente y a veces ocurre, incluso en las grandes ciudades. Correcto, la calidad de los servicios es también una arista importante, pero en este momento vamos a iniciar llegando con lo que no hay, que es lo más crítico, y obviamente cuando se monta un servicio nuevo, también esto es importante, la calidad de ese servicio es mejor que las tecnologías anteriores. Recordemos que la evolución de la tecnología es muy importante. En esta misma línea estamos conectando, hemos ya conectado 887 puntos Wi-Fi y esto es muy diferente que lo que tal vez tenemos como referencia en las ciudades, porque no es una plaza común en una urbe poblada, estamos hablando de estos puntos rurales, marginales, entonces el proceso de conexión de un Wi-Fi del que yo estoy hablándole, que son 4.800, lo ofrecí, y tenemos 887 al momento, en 100 días, 110 ya más o menos, un poco más, significa haber llegado ya hasta esas comunidades y no son solamente puntos Wi-Fi de entretenimiento, como son en la ciudad. Estamos hablando de que los conectamos cerca de escuelas, de centros de salud, de lugares de servicios públicos, entonces lo que estamos logrando es darle justamente acceso a la educación y a la medicina a quienes no lo tuvieron. Diferente que un uso discrecional. Sin duda. Ministra, se viene con fuerza y se viene la minería. Además, pues tenemos obviamente lugares petroleros por excelencia, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. En estos sectores y sus zonas aledañas o zonas de influencia, ¿qué trabajo se va a realizar también en materia de conectividad? Pues ese sector o esos sectores por años preteridos necesitan estar conectados. Bueno, justamente ese es uno de nuestros proyectos más críticos. Hemos identificado que estas localidades no conectadas precisamente están en áreas rurales o alejadas en donde cerca de muchas de ellas hay mineras, petroleras, industrias grandes como agrícolas también, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando de manera articulada, como le decía hace un momento, con la empresa privada y tenemos una especie de acuerdos ya con ellas para que como parte de sus proyectos de responsabilidad social y desarrollo comunitario, conecten a esas comunidades con Internet, les brinden los puntos de Wi-Fi del estilo que les mencioné. Esto es conectando a específicamente educación, salud, servicios públicos y también nos ayudan en el montaje de los infocentros, que es otro de nuestros proyectos estrella. ¿Qué significa un infocentro para quienes no conocen o no están familiarizados con el tema? Y en el caso específico de la conectividad en las zonas de influencia de proyectos de minería o petróleo, ¿irá por costo y cuenta de estas empresas mineras o empresas petroleras? Precisamente el concepto es que estas empresas que están generando riqueza en nuestros territorios y produciendo para sus efectos, su giro propio, colaboren, como le decía, como una especie de actividad de responsabilidad social con este concepto, que no es simplemente conectividad, mi querida Luisa, es desarrollo. Es desarrollo económico, es desarrollo productivo, es capacitación. Entonces, en este sentido, deberán hacerlo por su cuenta, sí. Y lo de los infocentros es muy importante porque serán un eslabón crítico. Son un eslabón crítico. Hoy tenemos casi 900 infocentros que son una especie de cybers, más bien populares, pero en los que no se conectan las personas por temas discrecionales o de diversión, sino por temas de capacitación, por temas de aprendizaje de oficios específicos. Fíjese, recién inauguramos uno con apoyo de la empresa privada en Santa Cruz, Galápagos. Hace dos semanas inauguramos uno en Montesinaí, 120.000 personas. Eso es un mega infocentro, también con apoyo de la empresa privada. ¿Y qué afirmamos allí en Montesinaí? Un convenio con Google. Google en línea desde Montesinaí, Ecuador, San Francisco. Google San Francisco, en el que ellos nos dieron su plataforma Google Classroom, para todos los infocentros. ¿Qué vemos allí? ¿Qué aprenden las personas allí? Si oficios, actividades, trabajo, se capacita, van a aprender inglés, van a poder montar sus centros de emprendimiento y poner una bolsa de trabajo para que alguien más les compre esos productos afuera probablemente. Ministra, delitos informáticos son muy comunes y han cobrado mucha más fuerza, sobre todo a raíz del confinamiento de la gente que necesitaba desde su casa estar conectado. ¿Qué dice o qué reza la ley de telecomunicaciones, tal y como está concebida, para poder contrarrestar este tipo de delitos que se cometen principalmente a raíz o a través de la suplantación de identidad? Bueno, efectivamente los delitos en el ciberespacio se han vuelto muy comunes. Esto no es un tema del Ecuador, es un tema en el mundo. Es una tendencia. Como ahora nos manejamos mucho más digitalmente y conectados, entonces los delitos que antes eran físicos se han vuelto digitales. Entre esos temas están, por ejemplo, desde la apropiación a un cargo indebido en su tarjeta de crédito, el acceso a su cuenta corriente, es decir, delitos financieros ordinarios, lo que antes era tal vez el robo de su billetera, ahora es el robo en su cuenta corriente. ¿Qué acciones están tomando desde el ministerio a su cargo? El Código Penal establece ya unas sanciones y tipifica este tipo de delitos. Hay un comité de ciberseguridad que está integrado por varios ministerios en el cual nosotros también formamos parte. Tenemos una política nacional de ciberseguridad. Estamos implementando controles en las instituciones públicas para salvaguardar lo principal, lo primero, que es la información, la protección de datos de la información del Estado y tomando otras políticas para la prevención de estos delitos. Ministra, la ley de telecomunicaciones como tal, tal y como existe en este momento, ¿considera usted que le permite poder lograr una administración, regulación y control apropiado de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y del radiospectro eléctrico del país? Bueno, la ley tiene los conceptos como cualquier ley macro, ¿verdad? Las políticas y las regulaciones de otros niveles se pueden ir ajustando porque sabemos que en la tecnología y en las telecomunicaciones el avance, como en todos los sectores estratégicos, pero en este es mucho más ágil y mucho más rápido, por ende se necesitan normas que constantemente se vayan actualizando. ¿Usted va a presentar alguna propuesta en este sentido? Bueno, dentro de la nueva ley de creando oportunidades en el gobierno del encuentro con este cambio que estamos generando y que ya es perceptible por todos los ciudadanos, por la confianza que tiene en el gobierno, sí hay un capítulo dedicado a reformas a telecomunicaciones para hacer, para más que nada destrabar obstáculos y agilitar temas. ¿Qué tipo de obstáculos, Ministra? Por ejemplo, temas de basura digital, obsolescencia de equipos, utilización de los fondos de impuestos para justamente conectividad rural directamente en vez de que vayan al presupuesto general del Estado, que es algo que en nivel de reglamento ya se decidió aquí, pero lo vamos a subir a nivel de ley. Ese tipo de cosas que básicamente van a hacer que se puedan hacer inversiones más rápidas, los impuestos sean más eficientes, más efectivos, direccionados al sector. Ministra, en ese contexto, ¿considera usted que tanto el área de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico debe ser manejado específicamente por el Estado con esa misma fuerza que posee a este momento o más bien como en Estados Unidos debe ir direccionado a su privatización y que sea el sector privado aquel que pueda manejarlo de una manera transparente y con más fuerza? Bueno, en el Ecuador, el sector de telecomunicaciones y el espectro es básicamente utilizado por el sector privado. Si usted se fija, son empresas privadas las que hacen uso del espectro. Lo que sucede es que es un sector estratégico y por ende por el uso de dicho sector se pagan ciertos recargos o cargos al Estado. Pero estamos en una empresa privada en este momento y ese es el caso de, yo diría, la gran mayoría, no solamente en prensa, sino en los otros conceptos, en internet móvil, en servicio móvil, en internet fijo. Ese es el caso. Yo diría que en el Ecuador este sector está básicamente desarrollado por la empresa privada y es como debe de ser, es lo que nosotros creemos. ¿Hay nuevos contratos, entiendo, con las telefónicas, con Conicel, con las empresas de telefonía celular? Bueno, los contratos están en vigencia. Lo que se ha hecho es notificar el inicio de las negociaciones para la actualización de estos contratos, para la renegociación de estos contratos. ¿Bajo algún parámetro en particular, ministra? El concepto es modernizarlos, modernizar el servicio para el ciudadano. Es llevar a cabo inversiones más efectivas y brindar una mejor calidad de servicio, un poco girando con el concepto previo, antiguo, que era mucho más fiscalista. Que paguen mucho, pero que tal vez el servicio se quede igual. Nosotros como gobierno, en el gobierno del encuentro, creemos que el cambio que hay que darle a la ciudadanía son servicios de mejor calidad. Y en ese sentido se van a renegociar los contratos, inversiones y servicios. Enhorabuena. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. La comprometemos a que nos visite en otra futura oportunidad para pasar revista al avance del trabajo que viene realizando en materia de telecomunicaciones, que es el Ministerio de Azucargo y de Conectividad. Será un enorme gusto. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. Muy gentil. Amables televidentes, ha sido la intervención y presencia de la abogada Diana Maino. Ella es la ministra de Telecomunicaciones. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día. 8 de la mañana y 40 minutos. Ya mismo, 41 y estamos listos para salir de estudio. Claro que sí, Jorge Salazar está en un accidente de tránsito y él nos va a ampliar la información a esta hora de la mañana. Buenos días. Veamos qué pasa ahí. Jorge, adelante con tu informe. Hola, qué tal. Buenos días con todos. Estoy ubicado en una de las orejas del viaducto de la Prosperina en el noroeste de Guayaquil. Si ustedes se preguntan cómo actúan muchos guayaquileños cuando se registra un accidente de tránsito, las imágenes lo dicen todo. Hace unos minutos se volcó un vehículo pesado, un tráiler que transportaba cientos de cajas y cartones de sardina y los habitantes de este sector, el sector La Prosperina, al contrario de socorrer al herido, de ayudarlo, han procedido a literalmente saquear la mercadería, a robarse las cajas de sardina, situación que estamos captando en este momento. Señora, buenos días. ¿Por qué se lleva la sardina? La comida que no hay. Amigo, pero eso no es usted. Acaba de llegar la Policía Nacional para desalojar a los oportunistas. A ver, tenga la bondad, por favor, señorita. Amigo, buenos días. ¿Por qué se lleva la sardina? Señora, ¿por qué se lleva la sardina? Cuéntenme. Incluso se han llevado los palec, que son las cajitas de madera donde se colocan los cartones de la mercadería, también se están llevando. Señora, buenos días. ¿Por qué se lleva la sardina? Yo recién subo. ¿Por qué? Yo recién subo. Amigo, buenos días. Está llevando por mayor la sardina. Sí, ahí. ¿Dónde la compró? Del pueblo. De los ladrones. Regalo del señor, regalo del señor. Amigo, buenos días. ¿Qué dices? Esto es regalo del señor. Digo, cayó, se miró. ¿Cómo? ¿De parte de Dios? Sí, parte de Dios. ¿Pero usted tiene dueño? No, esto no es mío. Este es mi... ¿Ustedes llevando la sardina? No, yo no, papá. Ah, como me decía eso. ¿Y esto es suyo? Pero esto tiene dueño. A pesar de la presencia de la policía, las personas continúan llevándose la sardina. Vea. ¡Hey, señor! ¿Por qué se lleva la sardina? Lastimosamente, como dice la frase, duele es Ecuador. Esto es común, esto es frecuente. En vez de acudir al lugar para ayudar al conductor, a los ocupantes, proceden a llevarse las cosas. ¿Cuál aves de rapiñas? Disculpen el comentario, la opinión. Vea, que no es broma, hasta los Pálex se están llevando. A ver, señor, llega la banda por allá, por favor. Muy amable, señor. Gracias. Gracias a Dios. La policía puso ya orden. A ver, señor, por favor. Y dejaron de llevarse la mercadería. Niños. ¿Cómo le va, buen día? Niños, adultos, incluso personas de la tercera edad. Incluso ese caballero con discapacidad física, si no me equivoco, se está llevando varias cajas con sardinas. Acerquémonos, Alberto, por favor. Permiso, señor oficial. Solamente para graficar, sin la marca, ahí. La marca de esta sardina me hace acordar un episodio que me sucedió en la terminal hace años, con un simulacro. Se están llevando las sardinas, señores. Amigos, buenos días. Amigos. Buenos días, caballero. La gente, en vez de ayudar, se ha llevado a la sardina. Yo, la verdad que no sé. ¿Qué opina usted de esta situación? Mal. Mal hecho que la gente se... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que reaccionar? Antes que reaccionar, porque mire, hay que ayudar en lo que ha pasado esas cosas. No llevarse las cosas. Lo primero que tendríamos que hacer es preguntar, ¿cómo está el conductor? ¿Qué se sabió de él? No sé nada. Yo recién me levanto, digo, vivo aquí, no sé nada. Es mentirle si está vivo, está muerto el chofer, no sé. Gracias. Gracias. Esto ocurre en el viaducto de la Prosperina, viniendo de la Perimetral, con sentido hacia la vía Daule, y avenida Juan Tancamarengo, en toda la oreja. Por acá vemos las cajas que las tenían ya listas para llevárselas, pero por la acción de la Policía Nacional, no pudieron hacerlo. Amigos, buenos días. Déjenlos para Alec. Ya se lleva la sardina en menos. Amigos, esto es ajeno, caballero. ¿Eso tiene dueño? Ya hablé con el señor mío, que lleve nomás los palés. ¿Es el dueño? Agente, por favor, ponga orden. Ya si se llevan la sardina, al menos dejan los palés. Yo tengo los palés, no me estoy llevando. ¿A qué quieres? Para hacer un mueble. No es suyo. Pero ya está en el piso. No, porque usted se cae el piso, no significa que usted... Sí, pero vale bola, que esa empresa tiene harta plata, esos hijos de puta, deja que la gente... Ay, esa boca, amigo, estamos en vivo. Usted juegue vivo. Qué vergüenza. Que la gente se lleve. Amigo, eso es robo. Eso no tiene plata, no le pagan a la gente. Eso es robo, amigo. Eso no es robo, está botado en la calle. Ahora, vea, qué pena, ¿no? Lo que está botado en la calle no tiene dueño. No se calle Alberto, porque se lo llevan en peso. Me despido. No sin antes conocer a ciencia cierta qué pasó con el conductor. Y disculpen por no empezar con eso. Acabo de llegar. Agente, buenos días. Solamente queremos saber cómo se encuentra el conductor del vehículo, nada más. Desconozco el tema aquí. Está tomando procedimiento. Ya, ¿estará herido o se dio a la fuga? Desconozco, desconozco. Yo acabo de llegar al lugar. Estoy aquí. Converso con la gente que está allá. Gracias. Alberto, por favor. Por cómo se encuentra la cabina, los fierros retorcidos, el parabrisas salido, desprendido del automotor, se presume que el conductor... Buenos días, ¿cómo está el conductor? Ahí está el oficial. ¿Qué se dice el conductor? No sé, no. Ahí sí no se... Por cómo ha quedado la cabina, hay que presentar golpes considerables. Yo creo que a la virada, pero es daño mecánico esto. Falla mecánica. Sí. Sí, porque aquí es virada, aquí es una virada. Mira, a lo que... Mira, y mira el accidente cómo es, pues. ¿Qué opina usted de ese proceder a los habitantes del sector? Que en vez de ayudar al herido, ayudar a recoger la mercadería, se la llevan. No, yo tengo mi concepto. La verdad que yo no puedo opinar. Usted sabe que uno es particular. Yo no puedo opinar. ¿Por qué no puedo opinar? Porque, como usted se refiere, que la gente en lugar de ayudar... Pero en este aspecto, en este sentido, cómo puede ayudar si la gente está en sus hogares. Esto es provisto este accidente, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Usted qué opina de que se lleven la mercadería en vez de ayudar al herido? Está mal eso. Tiene que ayudar primero al... Igual yo sé que eso es el producto, ya está, ya creo que no creo que le va a servir ya de nada, pero igual está mal eso. Pero primero tenía que ayudar al herido a pararse y de ahí... Gracias. No es primera vez que ocurre esto. Bueno, ya me despido en este momento. Llegó otro agente. Buenos días. ¿Usted sí tiene conocimiento del conductor? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasó con él? Me ha encargado hasta ahí. Tampoco sabe, me dice. ¿Mandé? ¿Qué pasaba con el conductor? Al parecer se ha dado un volcamiento. ¿Ah? El conductor salió herido. Se lo han llevado a la ambulancia. Ah, ya, ya. ¿Está herido nomás? Está herido nada más. ¿De gravedad? ¿Golpes leves? No, leve no va a ser. ¿Ustedes pudieron contener el saqueo a este camión? No, bastante multitud de gente que llegó, no. ¿Intentaron hacerlo en un comienzo, me dicen? Reportamos con la Policía Nacional y llegó inmediatamente. ¿Ustedes nos llevaron a Sardinita, no? No. Gracias. Bueno, me despido, queridos compañeros y amigos, con esta imagen. Lastimosamente que se convierte en el reflejo de cierta parte de nuestra sociedad. Las imágenes dicen más que mis palabras. Y estos actos laceran. Duelen. Buenos días. Bueno, mi querido Jorge. No son actos de cierta parte de nuestra sociedad. Lamentablemente he visto, he visto, a personas en carros de marcas importantes, que cuando sucede este tipo de cosas, paran, se baja toda la familia y se va llevando el producto que ha caído en la carretera, que ya pasa a ser de consumo general porque está en la carretera. No es solo una parte, porque hay una parte de la sociedad, de la sociedad de la que tú te refieres, gente humilde, Rosalena. Sí. ¿Verdad? Pero yo he visto carros de marcas, carros de marcas, carros que tienen nombre de mujeres y otros que tienen tres letras, que son carros caros, muy caros. Y se bajan y se bajan y se bajan y la pinta que tiene el señor que va manejando no es de chofer de familia. Y bajan hasta los niñitos. O sea, le enseñan a sus hijos a que se lleven las cosas en lugar. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, de auxiliar al conductor. Qué pena, Hugo. No es el primer caso. Hemos visto decenas de casos que han ocurrido esta misma situación que se repite constantemente. Ahora... La gente, lejos de ayudar, coge y se lleva lo que no es suyo. Entonces, doble perjuicio para la persona, ¿no? Porque detrás de que está herido, pues, todo se le lleva. Bueno, pero él no es el dueño. O sea, para la empresa, para la que trabaja, le va a echar la culpa a él. Ahora, otra cosa... Ahí estaba la Policía Nacional. Sí. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué razón la Policía no actúa en ese caso quitándole lo que se está llevando? Pero, ¿a cuántos policías hay y cuántos se están llevando, Rosa? Uy, hay gran cantidad de personas. Entonces, por eso mismo, mire. Ahora, yo le voy a decir algo. Seamos justos. Dejémonos de ser más papistas que el Papa. El hambre es mala consejera. Y la necesidad también. Yo no justifico con eso que por ello haya que robar. Porque ese producto, si bien es cierto... No es de ellos. Queda en la calle, Roselena. No es de ellos. Claro. ¿Verdad? Es que eso es lo que dicen. No, está en la calle. Entonces, se puede llevar porque a nadie le pertenece. Y por otro lado, la situación económica por la que pasa nuestra gente en ese sector y en otros sectores que son marginales es muy seria. Es verdad lo que usted dice. Y en eso, en parte, ven a, digamos que, suplir una necesidad tan importante como la de comer. La pobreza, la situación de la pobreza realmente es alarmante, pero claro, yo tampoco justifico para nada lo que se está haciendo porque no debe pasar eso. No debería pasar. No debe pasar definitivamente. Sin embargo, es la tónica. Y no solo aquí en Ecuador, Hugo. Hemos visto videos en diferentes partes del mundo que la gente se baja y rápidamente lo que hace es agarra lo que puede. Y se lo llevan delante de niños, ancianos. En sociedades mucho más desarrolladas que las nuestras. Sin embargo, ocurre. Y en sociedades en donde se cubren todas las necesidades. Sin embargo, pasa. Y a veces no. A veces no. He visto sitios donde la gente no toca. Hay casos en que sí y hay casos en que no. Hay casos en que no. Pero hemos visto también en que sí gente... Claro, hasta acá sacamos un video. Un tipo que tiene un carro de 80, 90 mil, 100 mil dólares no necesita llevarse... En teoría no necesita. Oiga, no necesita llevarse una jave cola. Sin embargo, lo hacen. Y lo hacen. Oiga, lo hacen ya por ladrones. Oiga, y lo peor, en frente de criaturas, llevan a niños. ¿Cuántos casos hemos visto que niños lamentablemente cogen y empiezan a llevarse lo que no es suyo? Igual personas de la tercera edad. Y ahí, mire, a vista y paciencia de todos, se dieron cuenta de que había una cámara enfocando todo y no les importó. Igual se llevaron. ¿Cuál dueños? Cuando hay celulares también se le van. Por eso digo, no seamos más papistas que el Papa. Seamos reales. Cuando hay hambre y hay necesidad, uno se atreve a ciertas cosas. Y eso no se justifica. Para nada. Pero es una necesidad. Y es una necesidad muy común en la gente, nuestra gente del pueblo. Lo que no está bien es que, indudablemente, en lugar de ayudar al señor... Nunca lo ayudaron. Si está herido, parece que nunca... Bueno, no hemos visto al señor si está herido y estaba ahí y nadie lo ayudó. Claro. Eso no hemos visto. Jorge dice que está herido, ¿no? Hay que ver si le ayudaron. Habría que ver. Ahora, Jorge no estuvo cuando el señor estaba ahí porque estaba preguntando por el herido. Que dice que se lo llevaron a una casa de salud. Correcto, se lo llevaron. Pero hay que ver si lo ayudaron o no. Una vez que quedó eso votado, la gente se aprovechó. Bueno, qué pena. Qué pena que ocurran estas cosas. Pero es que, le vuelvo a repetir, Roselena... La pobreza. La pobreza. Un tiempo que nunca ha sentido hambre. Pero el que ha sentido hambre sabe cuál es el mensaje. ...muchas veces cometer errores. Pero bueno, vamos con esta información... Bueno, vamos con más información. ...de accidentes de tránsito también porque un fatal accidente se registró en Naranjal, provincia del Guayas. En el sitio fallecieron dos personas y otras tres resultaron heridas. Las víctimas viajaban desde Guayaquil. Dos de los cinco ocupantes de esta camioneta fallecieron luego de haber chocado con un bus a la altura del recinto Villanueva en el kilómetro 71 del cantón Naranjal, provincia de Guayas. La camioneta antes mencionada se encontraba estacionada con dirección Puerto Inca hacia Naranjal. Y el señor intenta hacer un movimiento, girar en U, en el lugar. Entonces, por lo que viene del sentido, del mismo sentido viene el bus de la cooperativa San. El bus lo que intentó hacer es una maniobra para evadir el accidente, pero producto que fue algo rápido no pudo evadir el. Los otros tres pasajeros de la camioneta resultaron heridos. Uno de los fallecidos tenía 80 años y era el conductor del vehículo. Así también otra ocupante murió. Todos eran de Guayaquil. Presenta traumatismo cráneocefálico y traumatismo torácico con hemorragia aguda cerebral interna. También hay hemorragia torácica interna con explosión de ambos pulmones. Los heridos fueron trasladados a una casa de salud en Guayaquil y el conductor del bus fue puesto a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia, informó Celeste Dueñas. Con una computadora y una plateadora, se obtienen las placas de vehículos en menos de 30 minutos. Esta yo la cobro a 10, a 10 dólares. Y la de carro a 15. Descubra cómo se lleva a cabo esta ilícita actividad, este martes 21 de septiembre, desde las 5 y 45 de la mañana, en su informativo, El Despertar de la Noticia. En la comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad. Falta apenas un minuto para que sean las 9 de la mañana, 8 y 59 de la mañana. Nos vamos otra vez a exteriores. Exteriores, Carlos Julio Gurumendi tiene importante información cuando son las 8 y 59. Buenos días. ¿Qué tal? Hugo, Rosalén, amables televidentes. Muy buenos días. En efecto, estamos desde otro punto de Guayaquil, en el noroeste, en el sector de las cooperativas Las Delicias, en Flor de Bastión. Oiga, y es que la situación durante este fin de semana alarmante. Se vivió varios hechos violentos. Aquí en este sector, una muerte bajo estilo sicariato, pero además de ella, una bala perdida entró a este domicilio, donde podemos ver, y acabó con la vida de una adulta mayor, quien se encontraba descansando. Tenemos al subprendiente Cristian Amaguaya, quien es de este circuito. Subprendiente, muy buenos días. Prácticamente, ¿qué es lo que han podido recabar ustedes hasta el momento? Muy buenos días para todos los televidentes. Hasta el momento, estamos esperando las investigaciones para poder dar la información. Por el motivo de que tenemos que mantener hermetizada la información, no se puede dar mucho a conocer. Posterior de las investigaciones, se podrá dar a conocer. Ahora, la persona que acabaron con la vida bajo estilo sicariato, ¿tiene antecedentes penales? De lo que se pudo reconocer, verificar, no tienen antecedentes penales las personas que fallecieron el día anterior. Y ahora, la persona, lamentablemente, la adulta mayor que falleció, en su interior una bala perdida ingresó y acabó con su vida. ¿Cuál es la situación? ¿Qué dicen los familiares? ¿Han podido conversar con ellos? Sí, exactamente. Nos informaban que se encontraban ya descansando en el interior del domicilio. Como usted bien menciona, fue mediante la modalidad de sicariato. Entonces, una bala perdida, lamentablemente, ingresó en el domicilio y provocó la muerte de la señora que falleció. Ahora, ¿los operativos se están reforzando en este sector? Por supuesto, los operativos se continúan. Operativos antidelincuenciales, móviles, fijos, en los sectores de la ladrillera, de la carbonera, el divino niño, la cooperativa de las delicias, donde fue la muerte violenta. Estamos igual, patrullaje preventivo constante para disuadir el cometimiento de hechos delictivos y prevenir las muertes violentas. Su pediente, muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar con familiares de la adulta mayor. Están en estos momentos, han puesto el cofre mortorio aquí. Muy buenos días, estamos en vivo, en directo, sintiéndolo mucho. Lamentablemente, lo que se ha registrado, ¿qué piden ustedes, mi querida amiga? Sinceramente, nosotros aquí, no puedo pedir justicia porque esto ha sido algo que uno no lo esperaba, pero así pasan las cosas. ¿Qué es lo que se investiga? Bueno, si quieren... ¿Y ella se encontraba descansando en su interior? Sí, mi mamá estaba descansando, estaba descansando, pero ya, pues cuando usted sabe que para uno cuando va a morir no sabe el momento ni la hora. Y lastimosamente le cayó una bala perdida a ella y falleció. ¿El sector es muy peligroso, mi amiga? Le cuento que eso, o sea, de peligroso, en todos lados es peligroso, pero eso es raro en las personas, o sea, ahorita en el barrio que se vean estas cosas así. ¿Cuántos años su mami? 75 tenía mi abuelita. Nuestras condolencias, mi amiga, y en las próximas horas darán cristiana sepultura. Como decía su hija, se encontraba descansando, descansando en su vivienda y esa bala perdida acabó con su vida. Además de ello, también la muerte de este sujeto bajo el estilo de psiquiariato. Es la información que se ha generado desde el sector Las Delicias, en Flor de Bastión, aquí, en el noroeste de Guayaquil. Mis queridos compañeros amables televidentes, sigamos con más en Estudios. Un fuerte abrazo, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Mire, tantos casos que seguimos informando. Oiga, qué lamentable. Ahora en la ladrillera, un caso más. Nos cogieron hablando de otros temas que teníamos justamente pendientes también. Bien, pero bueno, eso por un lado, por otro lado, pero aquí les va más todavía. Más. Tres ciudadanos murieron y siete resultaron heridos luego de que sujetos fuertemente armados ingresaran a un bar clandestino en busca de un hombre y abrieron fuego. En ese lugar, ese preciso instante, se hallaban más de 40 personas. Este hecho criminal se registró en la capital de la provincia del Oro, Machala. Tres fallecidos y siete heridos es el resultado de una balacera suscitada al interior de este bar denominado Zona Piqueos, ubicado en la parroquia Puerto Bolívar, en Machala. El hecho se suscitó la madrugada de este domingo. Dos de los muertos quedaron en el lugar, mientras los heridos fueron trasladados a distintas casas de salud, donde perdió la vida un tercero. Un bar, lamentablemente es un bar que funcionaba clandestinamente como discoteca, como un bailadero. Según testigos, las víctimas se encontraban departiendo un momento ameno, escuchando música e ingiriendo licor. De repente, llegó una camioneta doble cabina. De la misma se bajan cuatro sujetos cubiertos sus rostros con pasamontañas. Utilizando armas automáticas y un fusil, ingresaron buscando a un objetivo. Cuando lo localizaron, dispararon. Lamentablemente, las balas impactaron a otras personas que se hallaban en el sitio. Pero las víctimas fueron aceleradas con armas de hueso calibre. Existe elementos de convicción, vainas percutadas de calibre de arma larga. Los fallecidos fueron identificados como Leonardo Patricio Salinas Briones, de 29 años, Peter Josué Carrillo Mera, de 23, y Paul Cristian Segura Ronquillo, de 24. Este último registra una detención en el año 2017 por un presunto delito de asesinato. Según las autoridades, este ciudadano podría ser el objetivo de los sicarios, ya que su cuerpo recibió más de ocho tiros. Y oportunamente esperemos que durante todo este tiempo tengamos resultados positivos para hablar con los defectores de la ley. En el lugar del suceso, agentes especializados de criminalística y dinaset fijaron más de 24 indicios balísticos del calibre 9 y 5.56 milímetros, que estaban regados tanto en el interior del establecimiento como en la calle. El local cuenta con cámaras de videovigilancia, pero cuando fueron a verificar, se dieron cuenta que alguien se había llevado la memoria, siendo inútil identificar a los sospechosos de este terrible atentado criminal. El lugar que estaba camuflado como bar-restaurant fue clausurado, informó Richard Ceballos. Y ahora les comentamos que en Guayaquil, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad reportó la muerte del interno Alan J. en la penitenciaría del litoral, donde permanecía detenido por pornografía infantil. Las autoridades presumen que se trató de un suicidio y según las versiones de algunos reclusos, el hecho se había registrado a las 14 horas con 50 minutos del sábado. En otro caso, el SNAI informó el deceso del PPL Luis H. debido a un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Docente de Ambato, provincia de Tunguragua. El PPL cumplía sentencia por robo. Bueno, el hombre fue detenido en pleno centro de Guayaquil cuando pretendía a engaños, como estafa, llevarse 1.200 dólares producto de una supuesta venta de electrodomésticos. La afectada aseguró que el sujeto ofertaba estos productos a través de las redes sociales. Una ciudadana llegó a la fiscalía en Guayaquil para denunciar que había sido estafada y es que un hombre le ofreció electrodomésticos económicos a través de redes sociales. Que salen económicos porque son incautados o que un familiar le debía un dinero o algo así. En la página de Marketplay él publicó la venta de los electrodomésticos. Como Ricardo Contreras, él aparece en el Facebook. Para realizar la compra fue citada en un local de la Bahía, centro de Guayaquil. El señor estaba normal, hablando con el señor, con el administrador del local. Yo pensé que era conocido del administrador, cosa que no ha sido así. El señor le ha dicho al administrador que yo era familiar de él y a mí me dijo que el señor era amigo de él. Entonces le cancelamos el dinero, los 1.200 dólares. Ya con el dinero le aseguró que iría a buscar la mercadería, pero ante la demora la mujer intentó dar con su paradero. Por fortuna, en las calles Víctor Manuel Rendón y Pedro Cargo, se encontró con que un patrullero de la Policía Nacional había retenido precisamente a ese hombre porque iba en actitud sospechosa. Que venía corriendo y en su poder venía cargando una fuerte cantidad de dinero. Refleja una boleta de captura vigente en el sector de Ventanas por estafa. El acusado fue llevado a órdenes de la autoridad competente. La policía tuvo conocimiento de que esta sería la cuarta perjudicada por el aprendido y que las estafas no las ejecutaba solo en Guayaquil, informó Celeste Dueñas. Un angelito. No había hecho absolutamente nada, solo estafó, nada más. Háble serio. Nada más. ¿Me lo ponieron, pues? Las armas. Ahí está. No, ahí le ponieron también los electrodomésticos, se lo ponieron. Bueno, ahí está el número de WhatsApp para ustedes, póngale el número de WhatsApp, señor productor. Lo voy a poner en pantalla. Ahí está, 0969585650. Claro que sí. A ese número telefónico, por favor, envíe su denuncia, si es posible, con foto y video para nosotros poder sacar aquí en la noticia, en la comunidad, luego de la pausa. Así que envíe rápidamente sus mensajes. Bueno, volvemos enseguida. Ya estamos de regreso y aquí están, aquí están las denuncias que ya nos están llegando. Por aquí, por aquí, a ver, aquí va una, aquí está. ¿Con cuál de las peleas? Yo tengo, usted quiere que le dé el programa de motrizote, ¿cuál es esa? Es que no veo, pues, de aquí. Le leo de aquí. Muy buenos días, dice. Mi queja es que Montesinaí, Voluntad de Dios y Sergio Toral es tierra de delincuentes. Unos sabidos cobran una cuota, disque, para no robar. Le cobran semanalmente a todos los locales, a los repartidores, tiendas. Por favor, RTS, auxilio. Ahí está, Policía Nacional, por favor, Montesinaí, en Voluntad de Dios y Sergio Toral. Los delincuentes van a, eso se llama vacunar, creo, a cobrar dinero para no robarles, eso se llama, creo, vacunar. Así creo que le determina la delincuencia, la vacuna. Bueno, aquí tengo otra para ustedes. Entonces, quiero hacer una denuncia, vivo en Pascuales, a partir de las 4 am, andan robando en Trisimoto tres personas de Trisimotos. Esa Trisimoto es de color, la carpa es de color negra con franja roja y la moto es negra. Ya van dos personas de mi familia que son afectadas con la misma Trisimoto y los mismos tipos. Por favor, que envíen respaldo policial a esa hora de la madrugada, que no se ve policías por el sector. Esto es Pascuales, en Pascuales, a partir de las 4 de la mañana. A partir de las 4 de la mañana. Otra denuncia más enviada por nuestros amigos televidentes, que también es importante que envíen las fotos y los videos. Yo creo que en la siguiente también, señor productor, hay una foto ahí, para detectar justamente lo que ellos están denunciando. Buen día en La Saiba, esto es al sur de Guayaquil. Todos los días taxistas hacen sus necesidades en la calle, que lo han convertido en urinario, Hugo, ahí en ese sector. Pero, ¿sabes qué? No es sobre La Saiba. No, pues... Es en todo Guayaquil. En cualquier esquina se paran a urinar. Y no solo que buscan un sitio así como este, que no se ve mucha gente. Y no solo taxistas. Por donde quiera. A cualquier conductor. A cualquier hora. A cualquier hora. Se los ve a los taxistas. Hugo. De taxi amarillo y de los otros también. Se acuerda un caso que sacamos que lo hacían frente a un establecimiento educativo. Los niños pasaban por ahí y veían lo que esta gente hacía. A ver, en la... en el barrio Centenario, ¿se acuerdan dónde hubo el choque que rompieron la cerca, un carro y todo? Ah, sí, que casi se meten a la casa. Al frente hay una escuela. Ya, ahí también. Ahí todos los días, todos los días y todo el día. Qué horror. Todos los días y todo el día. Vamos, vamos con otro. Vamos con otra, Rosalena. Buenos días, por favor. Por favor, ayúdenos. Desde ayer no hay agua. Esto en el recreo Manzana 560. El señor productor lo va a poner en pantalla. Ahí está la denuncia. Esto es en Durán. Hoy tampoco, dice. Los predios urbanos, el año pasado, dice el ciudadano, pagué 70. Este año dice 120 y nadie dice nada. 70 pagaba este año 120 dólares. Si no pago el agua, me la cortan. ¿Y cómo es eso si no dan agua? En Guayaquil, en Alborada, mi hermana paga 17 dólares. Versus allá en el recreo, que dice que paga 120 dólares y pide ayuda. Esa es la denuncia. 120. 120, oiga. No creo. A un lado puede ser. A un lado también puede ser. Buenos días, amigos de RTS. Quisiera que me ayuden con una denuncia. A Senel. Me quieren cortar la energía eléctrica porque dicen que no se puede instalar medidores en la base que está puesta. Según ellos, indican que al departamento de diseño no le gustan esas cajas de medidores. Esta, él manda la foto que ustedes la van a ver inmediatamente. Esta es la caja que tenemos hace años y donde siempre han instalado los medidores. Pero ahora, a los de diseño no les gusta. Es más, aquí yo veo instalados tres medidores. No les gustan los de diseño. Que compren ellos la caja y la vayan a poner. Todos los huecos vacíos son de personas que han solicitado que les pongan medidores. Y no se los quieren poner porque a los de diseño no les gusta la caja. No quieren poner porque quieren que gaste mil dólares en otra caja más bonita. ¿Mil dólares? Si la renuncia es así, señores de Senel, en la casa de ustedes pongan las cajas de mil dólares. Pero a la gente que está, ahí están las cajas. Y esas cajas son tradicionales en Guayaquil. No sé qué es lo que quieren. Que le pongan florecitas, que le pongan muñequitos. O quieren que los acaricien con algo verde en la mano que tenga la cara de un presidente de Estados Unidos. Díganos más si es eso lo que quieren. Esto es en la Ciudad de la Lafragata. En la Ciudad de la Lafragata. Solar 14. Solar 14. ¿Manzana? Manzana 7. Solar 14, Ciudad de la Lafragata, al sur de Guayaquil. A ver, otra denuncia. ¿Otra denuncia por ahí? Robo en moto. Robo en moto. Esto enviado por nuestros amigos televidentes. Póngalo, póngalo. Ahí está. A ver. No, es el malecón. Ahí va la moto, ahí va la moto. Sí. ¿Malecón qué es eso? Es el malecón, ajá. Ahí robaron. ¿Y qué le extraña? Bueno, la verdad es que como ahí hay seguridad privada incluso. ¿Dónde no? A ver, deme un sitio que no. Bueno, es verdad, pero como hay seguridad privada uno se siente más tranquilo, pues no. ¿Y dónde están? Que no se ven. Ahí está. Ya se me parece el equipo en malecón. Ahí está, mire. Exactamente. ¿Ah? Se le lleva. Ah, ya está listo. Ya, perfecto. Ya. Ahí va la repetición. Se va llevando, dice la moto. Ya. Ahí está. Ahí está. Y color no le prende, ¿no? Y entonces la va empujando. Claro, va empujando, pues. Está avalando. Por eso que no aparecen los guardias, porque no suena. Ahí está, ¿eh? Ahí el gran detalle. Ahí está el detalle, claro. ¿Y a qué hora habrá sido, no? Vea. No, siento, no es el mismo. Ahí está, vea. Esa es otra denuncia. A ver, esto de aquí dice, el gremio de tricimoteros artesanales mantiene la vía cerrada. Ahora, ellos piden a las autoridades ser escuchados y poder llegar a un acuerdo. Esto ante la ordenanza municipal que regula la transportación pública del cantón, donde se pide que las tricimotos sean homologadas. Los tricimoteros lo que piden es que se les dé la oportunidad de trabajar, ¿no? Aquí está, a ver. Paro de tricimoteros en Pedro Carbo. Ellos piden prórroga a la ordenanza que exige que este tipo de vehículos para la transportación pública sean homologados. Piden la presencia de las autoridades para que así llegara a un acuerdo. Aquí está la información. Saludos, Huguito Gavilanes y a Roselena y a RTS y la Noticia de la Comunidad. Muy bien. Señores, autoridades, señor alcalde de Pedro Carbo, el diálogo es la solución. Converse con los señores, lleguen a un acuerdo para que ni el uno ni el otro se haga publicado. Hay que homologarlas, hay que ordenar las cosas bien. Y que exista la regularización. Correcto. Eso es importante. Que se cumpla con todos los requisitos. Que se organice todo. Por supuesto. Pero para ello hay que conversar. Conversar, dialogar y no ir a ningún tipo de protesta. Ni el uno la protesta y el otro no quitarles el trabajo. Corte y regresamos con más información, Hugo. Porque una turba intentó linchar a una persona, a un delincuente. Eso más adelante, más adelante. A un delincuente, sí. Bueno, ya regresamos entonces. Queriendo tomar justicia por mano propia. Siempre atentos, cesando, siempre servirá la comunidad. En la comunidad, siempre atentos. Ya estamos de regreso para más información. Claro que sí, lo que les habíamos anunciado. Una turba enardecida intentó linchar a un presunto delincuente. Esto al sur de la capital. Un agente civil de tránsito intervino y detuvo al sospechoso. Poniéndolo a órdenes de las autoridades competentes. Cansados del terror y zozobra que los amigos de lo ajeno imponen en el sector de Tuyogayo, al sur de Quito. Un grupo de ciudadanos decidió tomar justicia por mano propia. Y propinar un escarmento a un sujeto que minutos antes habría asaltado a una ciudadana que caminaba por el lugar. Mencionaban que le iban a quemar, que estaban pidiendo lo que es gasolina. Ante la situación, dos agentes civiles de tránsito que realizaban labores de control en el lugar, intervinieron en el tumulto, inmovilizando al sospechoso y evitando que el populacho atente contra la vida del detenido. Al diario tenemos varias situaciones que salen fuera de nuestra competencia totalmente. Y nosotros, siendo como una institución uniformada, tenemos que estar dispuestos a la colaboración inmediata de la ciudadanía. Los vecinos del barrio dicen sentirse indignados al ver cómo la delincuencia hace de las suyas y queda impune cuando son puestos a órdenes de los operadores de justicia. Imagínense, a usted le meten una apuñalada y no pasa nada. En cambio, cuando es del lado contrario, sí es reprochable y ahí sí vienen los derechos humanos. Expresan que en ocasiones del trabajo policial no es suficiente para controlar la seguridad en la urbe. Parece que estamos hasta sin policías. No hay mucha policía, no sé de quién dependa esto, que no hay protección. En esta ocasión el sospechoso corrió con suerte y pidiendo perdón y clemencia mientras estaba boca abajo contra el pavimento, prometió a la comunidad no volver a andar de maní largo, hurtando el sustento ajeno, informó Mauricio Sánchez. Bueno, distintos pasos peatonales se han visto afectados por el robo de partes de estas estructuras y además por los asaltos a los transeúntes. La ATM tiene un plan para rescatar a 20 de estos puentes y entregarlos nuevamente a la ciudad. Julio César Saona, nuestro compañero Julio César Saona, hizo un recorrido por varias de estas estructuras y nos cuenta a continuación las novedades que encontró. Durante mucho tiempo han sido objeto de robos, sitios en donde los mendigos encuentran donde dormir, estructuras a que no han sido perdonadas ni por la delincuencia, olvidados y descuidados. Se tratan de los pasos peatonales que hay en Guayaquil y que ahora la ATM tiene la competencia y misión de repararlos y mantenerlos en buen estado. Hacemos un recuento de aquellos que están en las peores condiciones. Empezamos en el sur, en la avenida 25 de Julio, cerca del puerto marítimo. Aquí hay dos. ¿Nota algo raro? Pues le hace falta el techo. Los escalones están partidos y parte de la baranda metálica fue sustraída. En el sector de la isla Trinitaria la situación no es muy diferente. Por acá falta el tacho y el techo. Se han llevado hasta las cámaras de seguridad del lugar, además del temor que muchos habitantes tienen a la hora de utilizar la estructura. En sociovivienda el tema va más allá, pues aparte de que la situación está copiada de otros pasos, debajo de los pilares de esta construcción podemos divisar mendigos durmiendo, algunos consumidores y ni hablar de la basura. Es peligroso por aquí de noche porque hay muchos ladrones y toda esa vaina. A veces saben subir las motos y las bicicletas. ¿Está destruido de pronto el paso peatonal? O sea, sí. Hay basura. ¿El techo, por ejemplo? Ajá, sí está dañado. Está destruido, son oscuros, igual el de allá, porque yo siempre me quedo en el otro. Eso es muy oscuro todita, las luminarias no hay, se le han sacado y es oscurísimo. Y es de la noche, por ejemplo, uno por aquí, por este paso peatonal. Nadie cruza. El recorrido no termina aquí. A la altura del Fortín, también los pasos peatonales se ven afectados por el tiempo, el uso y los amigos de lo ajeno. Para Fernando Amador, director de transporte del ATM, asegura que desde hace pocos días los pasos peatonales están a cargo de la entidad de tránsito y que se están haciendo los estudios para poder determinar el daño que cada uno de ellos presenta. Están identificados 20 pasos peatonales, de los cuales el proceso que se va a hacer a través de una inspección técnica vamos a determinar el estado de cada uno de los pasos peatonales para ver las acciones que hay que tomar. Una fecha tentativa de entrega. Informes, esperemos que estén listos para fin de año. Iniciaríamos ya para enero o febrero la rehabilitación de estos pasos peatonales y esperamos que para finales de año 2022 ya tengamos los trabajos completos. Informó Julio César Saona. Bueno, hemos concluido, gracias por la amabilidad de acompañarnos, ese es un mal sin remedio por el momento. Los acomodan y se vuelven a robar. Lamentablemente, a dañar, a destruir. Si no, va a seguir en... Lamentablemente. Aunque este trabajo igual lo van a hacer en el 2022. Claro, el ATM tiene muy buena intención, pero ojalá solucionen el problema. Amigos televidentes, es todo por hoy, viene Noticias de la Mañana con sorpresas. No se lo pueden perder, bendiciones para todos. Chao.